Yo creo firmemente que el poder sirve para cambiar vidas y tenemos que hacerlo así con mucha puntualidad. Por eso los invito a que recordemos cómo empezó la historia de estos pueblos, cómo nuestros abuelos se juntaban, hacían jornadas, iban y construían y pegaban entre todos las primeras piedras para hacer cimientos de las primeras escuelas, de la primera aula, cómo en su momento hacían todos comunidad para poder pegar a una presidencia o hacer comunidad, o cómo todo mundo salía a hacer faena para el camino. Y así era como esa comunidad unida buscaba progresar para dejarle algo a las siguientes generaciones. Por eso hoy, sin duda, los que somos autoridades somos los que tenemos que dar el primer paso. Pero no podemos solos, necesitamos de la compañía de todos y cada uno de ustedes. Y tenemos que hacerlo en unidad, porque lo que debe de motivarnos es dejarles un mejor mundo que el que a nosotros nos tocó a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y ahí es donde tenemos que unir fuerzas. Más allá de partidos políticos, más allá de ideologías o de ambiciones personales. El tema es cómo seguimos avanzando, como nos enseñaron nuestros padres y como nos enseñaron nuestros abuelos. Recuerden cuando no había carreteras o cuando no había escuelas. Y sin embargo, la unidad, la fortaleza, logró poder hacer que hubiera mejores condiciones para ello. No nos conformemos. Tenemos la alta responsabilidad, hoy los que somos adultos, padres de familia y autoridades, de construirles un mejor camino a las siguientes generaciones. Así es que yo los invito a que lo hagamos juntos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.